Viene a cantarle a Rodrigo En esta fecha especial En el día de su cumpleaños Lo vine a felicitar Que esté en la parte contento Dice su padre marcial Trabaja de romperos Sincero a Carta Cabal El es de hoyo de Guerrero Y del Distrito Federal Terminó Estados Unidos Para poder progresar Cuando llegó al extranjero En su primer trabajito Su esposa lo demandó Por ese vicio bonito No le preguntan las mujeres Y yo sí lo felicito Música El destino lo ha golpeado Al derecho y al revés No me hicieron a la cárcel De banda libre otra vez Para ganarse la vida Que se sabe defender Cuídate mucho Rodrigo No te vayas a confiar Que el trabajo es peligroso Nadie te puede traicionar Tanto malagradecido Que no te quieren ni hablar